Domingo 25 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Homenaje a Nuestra Campeona. Además de visitar un privilegiado rincón cinegético, como es la finca extremeña El Pascualete, rendiremos un homenaje muy especial a Ana María Verdasco, por su triunfo en el Campeonato de España de Caza Menor con Perla. Y lo haremos de la mejor forma posible, cazando perdices en una jornada cinegética repleta de lances, aquí en Cazavisión.